Tú sabes que te amo Samare Mónica Reza La reina andina Para ti Quiero llevarte amor mío Sobre un sueño volando Sentir el cielo en las manos Sentir tu cuerpo vibrando Quiero llevarte amor mío Sobre un sueño volando Sentir el cielo en las manos Sentir tu cuerpo vibrando Quiero que vengas conmigo Amarnos una vez más Eres mi día, mi noche Fuego que abraza mi piel Eres tú quien enloqueces Cada rincón de mi ser Eres mi día, mi noche Fuego que abraza mi piel Eres tú quien enloqueces Cada rincón de mi ser Quiero vivir junto a ti Un amor de verdad Amándote 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 Música Quiero llevarte amor mío, sobre un sueño volando Sentir el cielo en las manos, sentir tu cuerpo vibrando Quiero llevarte amor mío, sobre un sueño volando Sentir el cielo en las manos, sentir tu cuerpo vibrando Quiero que vengas conmigo, amarnos una vez más Eres mi día, mi noche, fuego que abraza mi piel Eres tú quien lo creces, cada rincón de mi ser Eres mi día, mi noche, fuego que abraza mi piel Eres tú quien lo creces, cada rincón de mi ser Quiero vivir junto a ti, un amor de verdad Ayayayay, amándote 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 Música 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 Música